El 11 de abril en Uñoa, Audax Italiano enfrentó a la Universidad de Chile y el primer gol es de Flavio Maestri a los 3 minutos para la Universidad de Chile A los 16 va a llegar el empate con un golazo, el centro de Véctol el pivoteo de Contreras y la aparición de Carlos Reyes golazo del chino Reyes que ahora juega por Colo-Colo 1 a 1 las cosas pero en el segundo tiempo aparece el de siempre, el Heidi González 33 de la segunda parte, la U le gana por 2 a 1, Audax Italiano en el Estadio Nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!